En primer debate, se dio lectura anoche a decreto que incluye la lengua garífuna en centros educativos para que sea obligatorio. Se instunde a la Secretaría de Estado en los despachos de educación que incorpora en el plan de estudio del nivel básico y medio para la asignatura de la lengua garífuna sea obligatorio a partir del año 2025, únicamente en los lugares donde hay población garífuna afrodescendiente. El presidente del Congreso Nacional solicitó de manera formal vía nota al Tribunal Superior de Cuentas un informe pormenorizado sobre el uso de la partida especial asignada a esta institución para realizar las auditorías ordenadas en la derogación del Decreto 116-2019, mejor conocido como Pacto de Impunidad o Fondo Departamental. Se solicita que en el término de 15 días hábiles contados a partir de la recepción de este oficio, presente un informe a la presidencia de este Congreso Nacional sobre lo siguiente. Número uno, informe que evidencie el cumplimiento del 100% de las autorías realizadas a las personas y organismos que recibieron esos fondos. En primer debate se dio lectura ayer a proyecto que reforma la Ley de Protección al Consumidor, donde las compañías de telefonías móviles no podrán obligar al usuario a tener contratos mayores a los seis meses y estos podrán ser rescindidos por el usuario cuando denuncien una mala atención. Inducir, obligar y condicionar a los clientes a firmar o suscribir contratos de telefonía móvil y firma, televisión portable e internet por un periodo mayor o superior a seis meses. Finalmente le dieron la palabra a los diputados de la bancada del Partido Nacional para que presentaran la moción de orden misma que obligaba al Congreso Nacional a votar y someter la derogación del Decreto 04-2022, el cual contiene el Pacto de Impunidad. Sobre la derogación del artículo 4, literal A, del Decreto Legislativo número 4-2022, que contiene la denominada Amnistía Política, llamada por todos los hondureños Pacto de Impunidad. Y se ordene a los órganos judiciales respectivos revocar todas las cartas de libertad otorgadas bajo el amparo de la extrema amnistía. Asimismo, se agende para este día la discusión y votación de la iniciativa presentada por el Honorable Diputado Hernán Guevara Reyes sobre la derogación del artículo 81 del Decreto Legislativo número 363-2013 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que con ello se derogue de forma real, no mintiéndole al pueblo hondureño, y cierta el Fondo Social Departamental, llamado hoy Subvenciones y Subsidios. Por no contar con los argumentos necesarios, el presidente Luis Redondo dio a conocer que no se le daba trámite a dicha moción. Hay una sentencia que yo tengo aquí, una sentencia de un pariente suyo, Nelson, que acudió a la amnistía y se la concedieron. Y les voy a decir lo siguiente, por lo que con fundamento a los artículos 22, número 4, 15, 16, 24 y el artículo 67, entre otros, que establece cuál es el procedimiento de creación de la ley, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no procede jurídicamente a la moción de orden, por lo tanto, su moción o el anuncio que acaba de hacer no se le da trámite. Por no darle trámite a la moción, la bancada del Partido Nacional de Honduras se retiró, la bancada del Partido Liberal también lo hizo al igual que el PCH, rompiendo el coro según lo que denuncian los diputados. Pese a ello, la sesión continuó y se aprobaron varios proyectos, entre ellos la exoneración de introducción de varias maquinarias a alcaldías a nivel nacional. Y hoy, hoy, ni siquiera tienen coro, mire clarito aquí del pueblo hondureño, no está la bancada liberal, le quitaron las tarjetas a la bancada del Partido Nacional, no está el PCH, ni siquiera tienen los 65 diputados para poder tener coro y están aprobando cosas que no es el tema del proyecto en sí, sino la práctica que están tomando de ellos solamente con 51 diputados tomar decisiones por todo el pueblo hondureño. Reglamentariamente tienen que abrir 65, no están los 65. Y lastimosamente no le dio paso, porque en este momento él no contaba con los votos, él no contaba con los votos y esa moción que presentó el diputado del Partido Nacional iba a proceder, iba a ser aprobada por los diputados y por la mayoría de los diputados aquí presentes en el Congreso Nacional. Por lo tanto, es ilegal lo que está haciendo, está violando nuestros derechos constitucionales como diputados, nuestras iniciativas y es lastimoso, es lastimoso para el país que tengamos que ver todo este tipo de actos, producto de que él no cede el uso de la palabra y por lo tanto no podemos avanzar en una agenda legislativa. La sesión fue convocada para el próximo martes por parte del presidente del Congreso Nacional, con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés. Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.